Hoy vamos a viajar por el universo orientalista de nuestro imprescindible de esta noche, Mariano Fortuny y Madrazo, artista, escenógrafo y diseñador. Fortuny tuvo la fortuna, valga la redundancia, de haber nacido en la Alhambra. Yo creo que alguien que nace en la Alhambra ya está como marcado. Y sobre todo, tuvo además un padre que fue un gran enamorado del arte oriental y tuvo la colección maravillosa que tuvo. Hijo del pintor del mismo nombre, nacido en Granada en 1871 y empapado de la cultura oriental, Fortuny, además de pintar, creó originales telas utilizando técnicas vanguardistas. Reinterpreta el pasado, pero de repente patenta una serie de procesos de impresión bastante revolucionarios, bastante nuevos, que todavía se utilizan en la fábrica de los algodones estampados, que sigue funcionando, 57 años después de la muerte de Fortuny. Fortuny y la lámpara maravillosa recorre ciudades como Granada, París, Venecia o Dubái, para adentrarnos en el mundo y las creaciones de este artista influenciado por el Próximo y el Lejano Oriente. Un emprenditore, un velo industrial, un inventor, unos copritores de nuevas técnicas, tiene toda esta dimensión propia moderna, novecentesca, Fortuny, no es absolutamente una esteta. Además de sus espectaculares tejidos y vestidos, vamos a ver las lámparas Fortuny metálicas en cristal y en seda, que aún hoy se comercializan, un interesante imprescindible para esta noche.